El Mundial de 62 México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes ¡México! ¡México! ¡México, México! ¡Ochenta y seis! ¡México, México! México ochenta y seis México 86, donde se vive la emoción, México 86, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, donde se vive la emoción, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, donde se vive la emoción, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, donde se vive la emoción, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, donde se vive la emoción, México 86, el mundo unido por un valor. México 86, el mundo unido por un valor. México 87, el mundo unido por un valor. Du fühlst, du träumst Du fühlst, du glaubst, du fliegst Du fliegst Du fliegst Du fliegst You're in a soldier, choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front fire and everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you got it all, believe it Put your flags up in the sky And let us try to say Show the world where you're from Show the world where you're from Show the world where you're one Oh, what a feelin' Look what we've overcome I'm gonna wave away my flag Tantos países, mismas raíces, baby Que juntos vienen a cantar Saying, oh, can't you taste the feeling